¡Hey, hey, hey! Me siento en el Gangnam Style, vean nomás, a bailar, a gozar, a disfrutar que arrancamos la semana por supuesto con lo mejor del mundo del espectáculo, los famosos y el chisme, ese que nos gusta, que nos encanta y que nos entretiene, así que bienvenidos a En Vivo y prepárese para lo que viene que está fuerte y contundente. Ángel del Villar reaparece hablando claro y duro en contra de Gerardo Ortiz y revelando secretos hasta de peso pluma. Después del escándalo que ocasionaron en el aeropuerto de México entre gritos y empujones, reaparecen Michel Renaud y Matías Novoa con una noticia que nos dejó girando en un tacón. Y Alfredo Adame sigue en la casa de los famosos, pero tiene una prohibición que lo lleva a mantenerse calladito y si no, podría ir directo ante las autoridades acusado de graves situaciones. Como ve, el show está con todo y ustedes no se lo pueden perder. ¡Hey, hey, hey! No es el programa de Zoom, va a ser el programa de chismes del día y hoy me acompaña Claudia Costers. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy feliz de estar aquí contigo y por supuesto con toda tu televidencia que es fantástica. De Perú para el mundo y muy coquete, muy en la onda que está actual. Hoy venimos coquete, chicos, porque tenemos que estar a la onda siempre y también con la buena energía que se siente aquí en Estrella TV. Como debe de ser y como debe de ser, también arrancamos con el chisme de escándalo y la controversia de los famosos. Y para eso, vámonos hasta Las Vegas, la ciudad del pecado, donde Majo Aguilar levanta la voz y protesta contra una situación que afecta a las mujeres de la música mexicana. Pero también celebra su nueva colaboración con Santa Fe. ¡Lan aquí la historia! Majo Aguilar fue la única mujer en participar en el Día Nacional de la Banda, realizado el fin de semana en Las Vegas, Nevada, y expresó su deseo de que haya más presencia femenina en eventos de esa magnitud. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a un evento que está espectacular, está muy bien producido, muchas bandas espectacularmente talentosas. Pero ojo ahí, que hayan más muchachas en estos eventos que son tan importantes, porque aparte, pues hay mucho talento de mujeres, muy bueno. Entonces, estoy muy honrada de que me hayan invitado, no quiero que no me vayan a invitar después por esto que estoy diciendo. La cantante está de estreno con una colaboración al lado de un artista que respeta mucho. Salí ayer una canción increíble con Santa Fe Clan, Ángel, que lo admiro mucho. Es una persona, además de talentosa, muy sensible. Es un gran muchacho y logramos hacer una canción increíblemente bella que se llama Luna Azul. La escribí y él escribió la parte del rap porque es una fusión y quedó hermosa. Ambos cantan géneros diferentes, por lo que nos compartió cómo se dio esta fusión. Pues estuvo muy bonito porque él me escribió por Instagram completamente profesional. Me gusta mucho tu voz, me puso que te vaya muy bien, como hablando de mi música. Yo le dije, oye, en cuanto vi el mensaje, dije, de aquí soy, porque a mí también me gusta mucho lo que él hace. Entonces le dije, a mí también me gusta mucho lo que haces, hacemos una canción o qué. Y él luego, luego, sí, claro que sí, Machín es una fusión de mariachi con cierreño y con rap. Para En Vivo, Carlos García. Mariachi, cierreño y rap. La verdad es que el tema suena fabuloso y me encanta porque Majo está en su mejor momento y tiene razón en ese punto. En este evento del Día Nacional de las Bandas era la única mujer y en realidad hay muchas mujeres del regional mexicano que tienen el talento, la carrera y la presencia para sumarse a este tipo de eventos. Pero bueno, bendita entre los caballeros. Sí, y lo necesitamos, necesitamos más mujeres, habrá que empoderarnos, chicas. Pero también ella comentó algo que es la primera vez que hace ese tipo de fusión y que él se conectó con ella vía Instagram, ¿sabes? Así se dan las fusiones ahora, se escriben en las redes sociales, llegan a un acuerdo y a trabajarle. Hay que hacerle ahí con algo, de repente nos sale algo con una canción. Y bueno, te cuento también que seguimos por Las Vegas, porque Pancho Barraza recibió un gran homenaje por su trayectoria musical y sus colegas entonaron sus grandes éxitos. ¡Qué bonito! Vamos a verlo. ¡Buen aplauso para el señor Pancho Barraza! Pancho Barraza fue el homenajeado del Día Nacional de la Banda en Las Vegas, Nevada, donde grandes artistas entonaron sus éxitos llenando de emoción al artista, que celebró el momento rodeado de sus hijos. Creo que cuando la vida decide bendecirte, te da bendiciones de más. Hasta miedo me da, créeme lo que me da miedo, que sean tantas cosas, tantas bendiciones y en un momento no llegue a entenderlas, no llegue a asimilarlas. Pero, esperemos que sí. Una lluvia de artistas fueron parte del homenaje y compartieron su emoción ante tan merecido reconocimiento. Un homenaje bien merecido a Pancho, le dieron su estrella, es un excelente artista, un showman en toda la extensión de la palabra, alguien de quien todos, yo creo, podemos aprender algo. Tengo una relación personal con él, chida, lo quiero mucho, sé que él me quiere mucho y pues qué te puedo decir, le deseo lo mejor a Pancho. Los chicos de La Arrolladora agradecieron que los hayan tomado en cuenta para este espectacular evento. Nos sentimos muy agradecidos que nos hayan tomado en cuenta y la verdad es que Don Pancho Barraza, aparte del artistazo que es, nos ha dado la oportunidad de conocerlo como persona. Para en vivo, Carlos García. Oye, más que merecido, 33 años de carrera de Pancho Barraza con altas y bajas y con éxitos y momentos difíciles, pero sin duda un espacio maravilloso para que sus colegas canten sus temas y por supuesto lo homenajeen como el grande que es. Por supuesto, esa noche fue tan increíble porque todo el regional mexicano estaba ahí y también Majo con el mariachi, pero sobre todo te cuento que ahora va a ser un nuevo álbum con sus hijos también. Sí, 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 y se van de gira, se van de gira con los hijos porque el talento está y por qué no apoyar a las nuevas generaciones siempre es necesario y es importante, así que felicidades a Pancho. El jueves su estrella en Las Vegas, el viernes su homenaje y de ahí para el Real Gira, presentaciones, vaya, ¿no? Claro. Bien merecido, aplausos para él. Y vámonos con otro del regional mexicano también porque fíjense que Régulo Caro también tiene tremenda pachanga en casa y es que ya es papá por tercera ocasión con su esposa Doris Caro. Ahí lo vemos con el príncipe en brazos, su primer hijo varón que se llama Leonel Régulo Caro. Nació el 28 de enero, o sea, ayer, como dice la canción, un día 28 de enero, como me gusta esa fecha en este caso, ¿verdad? Y pues están todos contentos porque, por supuesto, ya las princesas, las dos hijas de Régulo con Doris, tienen a su príncipe en casa, así que a celebrar en grande. Sí, y un bebé siempre es una bendición en casa y él estuvo esperando mucho tiempo por el varoncito, así que se le dio. Se le dio y además lo repuso porque ya le puso Régulo a la criatura también. Leonel Régulo Caro, así que felicidades a ellos, a Doris que la queremos también muchísimo y que la familia crezca. El Jackie también estuvo haciendo el anuncio del sexo de su bebé que va a ser una niña, así que criaturas por todos lados, felicidades. La nueva relación, ¿qué te dice? Claro. Que haya talento por todos lados, pero bueno, con estas imágenes sensacionales y espectaculares, vamos a hacer una pausa, pero ustedes ni se muevan porque al regresar... Me viene. ...hay que armar tremendo zafarrancho porque Matías Novoa y Michelle Renat hicieron eso con la prensa y ahora resulta que nos tienen una noticia. Estamos de regreso en En Vivo y agárrese porque eso estaba bueno, pero viene lo mejor, Claudia. Lo mejor de todo, vámonos con más chismes y noticias de los famosos que andan en boca de todos. Desde que Almacero anunció que se había comprometido, empezaron a surgir rumores de que su galán es un hombre casado, por lo que confrontamos a la actriz. No voy a hablar de eso porque es un proceso legal que se tiene que llevar la puerta cerrada de la mejor manera. Yo no me puedo meter en un asunto que no me corresponde, pero todo va bien. Lo único que puedo decir es que estamos muy felices. Maribel Guardia se une a la felicidad de su amiga Victoria Rufo, que pronto será abuela, y expresa su alegría también por el futuro padre José Eduardo Derbez. Está tan contenta y tan emocionada, y el otro día que fuimos a la película de José Eduardo, pues José Eduardo también me contó, él está muy feliz, muy emocionado, está en el mejor momento de su carrera y también de su vida personal. Así que Dios lo bendice y bendice a Victoria y me da mucho gusto por mi amiga, porque ser abuela es algo hermoso y sé que se va a volver loca con ese bebé. Marisol Sosa nos dice si es verdad que su hermana Sarita vendió el departamento que era de su papá José José en Miami. Yo creo que todo eso pues a su tiempo estará, ¿sabes? Finalmente también ahorita pues la albacea es que se tiene que hacer cargo de eso. Pero ¿cómo viste que ahora la Sara se vende como una gran maestra de canto? Mira, yo creo que todos tenemos derecho a trabajar y demás, pero en un momento dado, te digo, no sé nada de su vida, no sé a qué se dedique, no sé en qué vaya al respecto. ¿Cómo harías una clase con ella? Yo creo que no, pero más bien nos comunicaríamos cosas. Vic Vega presume a su esposo 20 años menor que ella, pues él cumplirá 27 años este 2024, mientras que ella llegará a los 47. No, yo estoy muy, estoy muy contenta, la verdad, saben que yo soy súper, pero estoy muy contenta, creo que vivimos el día a día, creo que lo más bonito de todo es que tenemos muchos propósitos y muchas cosas en común. El Olifaz. El Olifaz lo volvió a abrir, ¿viste? Activo, va. Don Germán Lizarraga, quien conoce a El Mimoso desde hace varios años, opina sobre la polémica que está enfrentando, tras ser acusado de violencia por su ahora exesposa. El Mimoso no creo que tenga malas costumbres, es una persona muy apegada a su trabajo, no creo que esté mintiendo, porque el que hace eso luego luego se sabe luego, al verlos uno ya sabe que anda echándole a todo, ¿no? Michelle Renoir y Matías Novoa confirman que pronto serán padres, ya que tras días de rumores, la parejita guardaba hermetismo al respecto, pero ahora, a través de sus redes sociales, la actriz deja ver su pancita, junto a su marido, diciendo que anda enamorada de los dos. Felicidades, para En Vivo, Carlos García. No, 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 estos dos sí que saben armar la controversia y es que, bueno, cuando los encontramos en el aeropuerto hace apenas unos 10 días, cuando mucho, armaron una controversia total con la prensa, de hecho, tenemos las imágenes aquí para quien no lo haya visto, recordar cómo se escondían, cómo corrían y cómo negaban el embarazo, no querían hablar de nada de lo que estaba pasando, si me corren las imágenes, por favor, del escandalito que se armó, ¿por qué? Estaba realmente fuerte, pero lo que es un hecho, es que al final de cuentas, ellos iban a terminar contando en el momento que quisieran, cuando quisieran, la situación que ellos estaban enfrentando. Las imágenes, chicos, por favor, van tres veces. Saber las imágenes, pero yo creo, Juan Alberto, que la verdad, aquí yo creo que querían vender la notita, por ahí lo dijo un reportero, porque ella es muy raro, mira cómo se tapa la cabeza, se tapa la cara, avanza, él se va por otro lado. Ella no puede estar con la prensa solamente cuando ella quiera, la prensa está en las buenas y en las malas. Así debería de ser, pero bueno, con estas imágenes nos vamos a una pausa y atentos todos, porque al regresar, Ángel del Villar reaparece con impresionantes revelaciones sobre peso pluma y habla sin reservas de su ex amigo Gerardo Ortiz. Ay, Dios santo. ¡Huepa, favor y gozadera, bebés! Qué bueno que siguen con nosotros, porque les tenemos tremenda noticia. Ya están los artistas listos para hacer una primera residencia en Español en Las Vegas, y se trata ni más ni menos que de los bookies. Marco Antonio Solís y los bookies tomarán Las Vegas con una residencia en el Park MGM, que será en marzo, en mayo y en septiembre, con 15 shows que por supuesto nos tienen a todos emocionados y contentos de que nuestra música esté presente con la primera residencia latina en Las Vegas. A mí me encanta esta noticia realmente, me muero de gana de ir a ver a los bookies, pero está tres meses, así que tenemos diferentes opciones, mayo, julio o septiembre. Y bueno, celebrando los 50 años, ¿quién no quiere ir a ver? Siempre llenan, y creo que por eso han apostado que sean los primeros latinos en tener residencia en Las Vegas. Por supuesto, y bien por ellos, de hecho, Jenny, Jenny Rivera, antes de que falleciera, estaba ya en pláticas para hacer una primera residencia totalmente en Español en Vegas, y ahora son los bookies quienes la han consolidado. Pero bueno, hablando de nuestra música, prepárense porque Ángel del Villar está de regreso en el ojo público, y hace tremendas revelaciones de peso pluma, pero sobre todo de Gerardo Ortiz, quien hoy por hoy es como quien dice su enemigo. Tras una pausa ante los reflectores, el productor musical y propietario de Dell Records, Ángel del Villar, reveló en un podcast, ¿por qué no ha firmado nuevos artistas desde hace algunos años? Hay mucha gente de arrogancia ahí, ¿sabes? No quiero trabajar con ellos. ¿Habéis visto que he firmado a alguien en los últimos tres años? Justo recientemente, quiero mostrarles mensajes de peso pluma, mi sueño es estar con Dell Records, échame la mano viejo, eso fue en el 2022 en julio, ¿sabes? Gabito llegó, Iván Cornejo llegó, no quería firmar a nadie, ¿sabes? Estaba pasando un problema de salud, y no quería firmar a ningún artista. El empresario también dejó en claro que pese a la salida de muchas de sus estrellas de su disquera, como Gerardo Ortiz, su sello discográfico está más fuerte que nunca. They were like, no, ya valió el f*** de la label, ya valió el f*** de la label, porque hay tantas artistas left. Creo que somos más fuerte que nunca hoy. ¿Quién fue el primer grupo que te firmaste donde, como, llevó a Dell Records a la siguiente nivel? Gerardo. Gerardo? Gerardo fue. Angel recalcó que fue el pionero de un movimiento que revolucionó al género, y por eso planea revelar todo lo vivido en un libro biográfico, que saldrá este verano. Creo que todos tenemos una historia para contar. El libro, si todo se va como plan, va a salir en el 2024, en el julio, y es un libro, donde muchas personas han dicho que el angel es este, el angel es este, ¿verdad? Yo soy un tipo de individuo que basa en factos. El libro es como una manera de, you know, contar tu historia, limpiar tu nombre, todo. You know, I don't have to clean anything, I just believe that at the end of the day, no tengo que quedar bien con nadie, you know, no le voy a rendir cuentas a ningún ser humano. You know, the things that I believe in, you know, one day no vas a rendir cuentas a Dios, ¿no? Para En Vivo, soy Pamela Vásquez. Eso es cierto, las cuentas se le rinden a Dios o a la fe que cada uno tenga, pero lo que es un hecho es que este libro puede ser muy revelador, sobre todo en estos tiempos donde él está bajo investigación del FBI para saber de dónde vienen los fondos con los que ha manejado su disquera. Y lo de Gerardo, mira, yo creo que todavía hay un poquito de dolor y de situación entre ellos, pero tiene un punto, la verdad es que el pico más alto de la carrera de Gerardo fue bajo el sello de Dell Records. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo con eso, Gerardo realmente tuvo su apogeo en ese tiempo, ahora no sabemos realmente mucho de Gerardo, será lo que él dice o algo pasó ahí, pero también tengo mucha curiosidad, Juan, porque él dice que va a hablar en el libro, quizás hable también de algunos artistas, ¿quién nos traerá ese libro? Ya veremos, pero yo sí lo compro. Seguro que sí, seguro que sí lo vamos a comprar porque va a haber información sabrosa y gozosa, pero bueno, con esto hacemos una pausa en lo que esperamos el libro, al regresar que tiembla Alfredo Adame porque está en la Casa de los Famosos, pero acá afuera recibe una tremenda advertencia de algo que no puede hacer o se meterá en graves problemas, quédense en vivo. La controversia está encendida, Alfredo Adame se salvó hoy de salir expulsado de la Casa de los Famosos, pero no se salva de la furia de su ex esposa, Diana Golden, quien le tiene una fuerte advertencia a pesar de su encierro, porque si la menciona, podría ir directito ante las autoridades. Ay, mi amor, no tengo idea. Uy, soy muy preocupada. Oye, pero entró a la casa y no te pagó, no tengo entendido, ¿verdad? No, la parte económica la cubrió porque eran 18 mil pesos. Tardó tres años en pagar 18 mil pesos. Y lo que a él le falta es enseñarle a todos ustedes, así en un chacaleo, la resolución del juez. Eso no lo ha hecho y está amparado. Y más bien cuéntenme si habla de mí en la Casa de los Famosos, porque no puede hablar de mí. Y si habla, ¿qué vas a hacer? No, pues se mete otra vez con el juez y con el abogado. Porque tiene prohibición. Tiene prohibición, estaría incumpliendo la ley. Si llega a incumplir, pues estaría cometiendo un delito. Entonces ahí viene otra demanda. Ay, ay, ay. Con solo decir Diana Golden, y mira que le gusta hablar de sus exmujeres. Le encanta. Y de todas las controversias que hay, le encanta. Ha estado hablando de Wendy Guevara durísimo dentro de la casa. Pero si llega a mencionar el nombre de Diana Golden, su exesposa, o contar lo que supuestamente pasó entre ellos, ahí sí que Diana lo puede volver a demandar. Y yo creo que sí va a llegar a hablar de ella, porque está hablando de todas las ex y diciendo que las que lo subieron y luego lo dejaron ir, ahora están dolidas. Así que yo creo que va a llegar hablando y le llegará a demanda. Le llegará a demanda y a ver cuánto tarda en pagar. Dice Diana que fueron 18 mil pesos la multa que le puso el juez, alrededor de mil dólares en aquella época, porque hace como tres años. Tanto se demoró en pagar. Y se tardó tres años en pagarlo, o sea que dinero tampoco abunda o no quería hacerlo. Ahora falta que muestre la resolución y pida disculpas públicas y eso tampoco va a suceder, mi querido. Te esperamos, Alfredito, por aquí. El chacaleo, queremos ver qué nos dice. Pero lo queremos nosotros, Claudia. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos pronto y a ustedes los veo mañana con más aquí en En Vivo. Nos vemos. Adiós. Adiós.